Hola mi querido amigo, amiga de León, mi gatito Perlinchis y yo te queremos dar la bienvenida el día de hoy. También te queremos invitar a hacer una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido y también por esas personas que están con necesidad en este instante, en este momento. Cualquier tipo de necesidad que esas personas tengan, que el cielo, que el universo se las provea. También agradecer por todo lo que hemos recibido hasta el momento, porque yo sé que son muchas bendiciones, inclusive este aire que respiramos, agradecerlo absolutamente todo. Y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son maravillosas y millones de bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe, de hecho están los comentarios del video. Me agradaría mucho que esta lectura resonara contigo, pero si no es así, por favor déjala pasar. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy, también diciéndote que si tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible con muchísimo cariño. Y con muchísimo amor. Vamos a ver un mensaje general para ustedes que están en esta lectura el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Vamos a ver. Mira, el cielo te da el poder de sanar espectacular. Mira, cualquier tipo de dolencia que tengas tú, física, emocional, espiritual, económica, el cielo te está diciendo que tú tienes el poder, que tú tienes la última palabra. Ahora, acuérdate que cuando Dios creó el universo, se dice, y Dios dijo, hágase, ya, y se hizo. Y también hay otra palabra en la Biblia que dice que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Creador. Entonces, nosotros también podemos ser creadores, podemos hacer nuestro futuro, podemos manifestarlo. Bueno, entonces, de esa manera también puedes curarte a ti mismo, cuerpo, alma, espíritu, economía, relaciones. Todo lo puedes sanar a tú y también ayudar a sanar a otras personas. Créelo y verás que sí es sí, un sí y un cierto. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. Te quiero invitar también a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es amor, es amor profundo, es algo nuevo, renovado. Así sea que lleven mucho o poco tiempo, es una persona que realmente te quiere y siente como si fueras tú el primer amor de su vida. Tu persona especial espera de ti que puedan solucionar los problemas y dificultades que tienen en este momento de una mejor manera, de una manera más sabia y más calmada. Tu persona especial piensa, piensa, no digo que sea, piensa que tú lo estás engañando, piensa que tú le estás siendo infiel. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano o cercano? Bueno, la verdad es que hay problemas y dificultades en la relación de ustedes, problemas que van a ser sazonados por otras personas, ya. Digo sazonados porque van a meter chismes, van a meter cuentos, va a haber una guerra de me dijo, de lo vi, la vi. Todas esas cuestiones van a estar sucediendo en la relación de ustedes. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales para este momento? Bueno, que para solucionar los problemas y dificultades que tengan en su relación, tienen que tener bastante claridad mental. Tienen que saber, discernir qué es lo que realmente quieran ustedes con esta relación. Continuar, terminar, seguir de una buena manera. Si van a seguir, bueno, solucionen los problemas que tienen ahora, en este momento. Hablen, hablen con franqueza, hablen con sinceridad y con mucho respeto, mis queridos amigos y amigas, para poder solucionar este problema. Tu persona especial duda, o sea, duda, duda realmente de ti. Duda muchísimo y piensa que tú lo estás engañando. Y la verdad es que es una persona que realmente a ti te quiere. Bueno, vamos a ver. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Este adicto te dice, la lucha te hará próspero. Bueno, bueno, si tú y tu persona especial quieren seguir adelante con esta relación, bueno, van a tener que guerrearla. Van a tener que ceder y agregar muchas cosas en sus vidas, en su carácter, en su forma de ser de ustedes. Bueno, van a tener que unirse, trabajar por esa relación. Una relación es como una planta, como un árbol que comienza a crecer. Bueno, hay que cuidarlo porque llegan plagas, llegan bichos, llega la tormenta, llega el sol, la falta de agua. Bueno, y hay que estar pendiente de esa relación. Esa relación no se hace solita. Hay que cuidarla. Bueno, el tarot egipcio me habla acerca, en esta carta de la rivalidad, me dice que la verdad es que ustedes dos se ven más bien como rivales que como pareja. Como que a ver quién da más, quién da menos, quién pega más, quién pega menos. Bueno, ustedes no son rivales, ustedes son una pareja, una unidad, compañeros de vida, equipo. Eso es lo que ustedes deben ser en este momento. Bueno, es lo que les dice el tarot egipcio. Ahora vamos con las personas que están solteritos y solteritas en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, al parecer, vienes de una relación bastante, bueno, que te fueron bastante, bastante infiel a ti, mi querido amigo y amiga. Estás dudando muchísimo, o sea, como quien dice, yo no nací para amarla, nadie nació para mí. Estás en esa etapa y estás en una etapa de bastante depresión. Una persona te engañó y la verdad fue que inclusive hasta te pudo haber estado robando dinero. Tienes que ser más prudente con relación, cuando te relaciones con alguien con tu dinero. Ser muy, muy prudente. Estás, o sea, todo esto te tiene en una frustración bastante, bastante fea, bastante, como te digo, explotando con todo el mundo. Y eso no es nada bueno para ti. Tus guías espirituales te dicen en este momento que te calmes, que tomes distancia de los problemas, de las dificultades que tienes en este momento para que puedas tomar buenas decisiones. ¿Cómo tomas distancia? Bueno, te invito a meditar, te invito a orar, te invito a hacer algún deporte, alguna actividad que te permita a ti despejar la mente, irte para otro lugar, hablar con personas positivas, ver videos en YouTube positivos. Bueno, todo lo que te sirva a ti para despejar tu mente y salir como a otro nivel totalmente diferente del que estás en este momento. Si esa persona te engañó, te hizo mucho daño, pero ya tienes que parar y salir adelante. Bueno, tienes que, ¿cómo te digo?, despabilarte, como pellizcarte, decirte, bueno, sí, ya, esta persona hizo esto, sacar de tu alma el odio, el rencor, que eso no lo haces por esa persona, sí que lo haces por ti mismo. Pero perdonarte, perdonar a esa persona, cuando te digo perdonar a esa persona no quiere decir que vayas a volver con él o con ella, si fue tu victimario, simplemente perdonas para tu propia tranquilidad y alejarte de esas personas tóxicas que realmente no te hacen ningún bien. Aléjate de ellos porque tú tienes, o sea, yo siento en este momento que tú tienes un futuro totalmente maravilloso, espectacular y que esto ha sido como una tormenta antes de la calma, como una tormenta antes de algo totalmente maravilloso que se te viene a ti. Bueno, eso es lo que te está sucediendo ahora, pero entre más pronto salgas de ahí, más pronto vas a ver lo maravilloso que viene para ti. Mira, este anito te está diciendo la serenidad es tu fortaleza, bueno, no es el momento de encolerizarte y bueno, ya estaría redundando en todo lo que te he dicho hasta ahora acerca de la furia, de liberar y todas estas cuestiones, ya estaría redundando. Bueno, bueno, tu fortaleza realmente es la paz, la tranquilidad que tú puedas tener y de esa manera vas a poder tomar buenas y sabias decisiones. Vamos a ver ahora qué te dice a ti el tarot egipcio el día de hoy. Esta carta te está anunciando, anunciando que si tú no paras ahora, si no canalizas esa rabia, esa frustración que tienes en este momento, la verdad es que te va a llevar a tomar muy malas decisiones. Entonces, céntrate, equilíbrate y lleva a tu vida a otro nivel diferente, a un nivel totalmente superior. Ya la leche se derramó, no llorar sobre la leche derramada y bueno, ya lo que pasó, pasó, solucionar lo que tengas que solucionar, recuperar lo que tengas que recuperar y seguir adelante. Bueno, ahora vamos con las personas que me preguntan el día de hoy por su economía. Bueno, en cuanto a tu economía, tú le estás haciendo el frente, el frente a todos los problemas y dificultades que tienes en este momento. Todos los reveses económicos que se te hayan presentado a ti, bueno, tú le estás haciendo un frente totalmente maravilloso y de esa manera es que tiene que ser. Con firmeza, con sabiduría, bueno, sí, cuando hay que llorar hay que llorar, pero bueno, no secamos las lágrimas y seguimos adelante. Tu agilito te dice que vas a sufrir una transmutación. Bueno, antes, después de esta situación que se te esté presentando en este momento con respecto a tu economía va a venir algo totalmente maravilloso. Entonces, ten abiertos tus oídos, tus ojos, tu alma para que puedas identificar la oportunidad que se te va a presentar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Bueno, esta carta me está diciendo que tengas mucho cuidado con los castillos en el aire, con los negocios que te van a presentar, que parecen tan maravillosos. Investiga bien en medios oficiales, en fuentes oficiales acerca de eso que te están ofreciendo que sea realmente algo legal y que no te vayan a estafar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.